Hola máquinas, bienvenidos al mundo de G-Mix Vendetta Vendetta Di vueltas Cuarenta y muera La idea de los joven del país, es el turro mas pegado WTF Cuarenta y ocho Y la paso llorando dentro de un Ferrari Desde que no esta Cuarenta y siete No te deseo el mal Pero espero que caigan reglanadando en el medio del mal Cuarenta y seis Moviendo a los kilis locos, laos Moviendo a los kilis locos, laos Que levanten la mano los locos Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres Cuarenta y dos Cuarenta y uno Cuarenta y cuatro 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 veintiñueve 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 veintisiete Menos Madrid que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Reggaetó las pone riki riki Prendiendo las moñas de creepy creepy Llegó en un maquinón en 55 Oh 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 ohish I'll be thumped up if you can be right near I'll do the same thing I told you when I was 24 23 21 21 26 19 It blows my mind, you did this to me we don't love your shine She got the movie Now I don't want a sacrifice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!